¿Qué tengo aquí? A ver, ¿qué tengo aquí en mi mano? A ver, tres frases, la vignia, santa vignia, ¿qué más? La palabra de Dios. ¿Qué ha significado para usted este sagrado volumen? La palabra de Dios. Una sola frase yo quiero escuchar. Amor. Sabiduría, salvación, libertad, reprensión, perdón, humildad, perdón. ¿Qué puedo extraer yo de este sagrado volumen si lo estudio cotidianamente? Si diariamente escudrimos la palabra de Dios, ¿qué puedo extraer? Una palabra. Luz. Luz, sabiduría, entendimiento, discernimiento, esperanza. Luz, sabiduría, vida, salvación, conocimiento de Dios y sus grandes maravillas. La pregunta siguiente, ¿por qué no la leemos? ¿Y cómo lo sabe el pastor? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Qué come que adivina, pastor? ¿Por qué no la escudrillamos? ¿Por qué no le dedicamos más tiempo? Si es realmente lo que acabamos de escuchar, debiera tener el primer lugar en nuestro tiempo. Debería tener la primacía en nuestra vida. Jesucristo lo dijo en San Juan 5, versículo 39. Escudirían las escrituras. Ya que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y era cierto lo que estaba diciendo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, al estudiar este sagrado volumen, voy a conocer a quién? A Jesús. Voy a enamorarme de Jesús. Al lado de llegar a apasionarme por Cristo. Y cristianos apasionados por Cristo, llegan a ser compasivos para sus semejantes. La pasión por Jesús, genera compasión por los perdidos. Y la compasión por los extraviados, o por los perdidos, o por aquellas personas que no están en la seta del Señor, nos lleva a acciones de buen testimonio, acciones de buscarlos y predicarles y salvarlos, y hablarles de cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros. Hay un CD que en algún momento lo vamos a escuchar en el futuro. Y es de un joven universitario que le encargaron un trabajo, le encargaron una responsabilidad de hacer una entrevista. Y debía hacer a un personaje de la historia que sea significativo su nombre. Y él buscó en la biblioteca nombres de personajes famosos. Y encontró presidentes de naciones, encontró grandes guerreros, generales, etc. Pero su pensamiento fue, dice, quiero hacerle una entrevista, el trabajo era hacerle una entrevista, quiero hacerle una entrevista al personaje que partió la historia en dos. Antes y después de quién? De Cristo. Y él se propuso, precisamente, hacerle una entrevista a Jesús. Y entonces se fue a la biblioteca a ver si allí se encontraba con Cristo y hacerle la entrevista. Dice la historia que el joven llegó a la biblioteca, buscó libros y citropedias y libros acá y libros allá. ¿Cómo poder saber? La entrevista con Jesús. Afligido, angustiado, al siguiente día tenía que entregar su trabajo. Y él no tenía la respuesta de la única pregunta que le habían pedido que le hiciera ese personaje. Finalmente, agobiado, afligido, casi en la desesperación, se quedó dormido ahí en la biblioteca en la mesa con los libros. Y cuenta que en su dormir, preocupado porque quería hacerle una entrevista a Jesús, finalmente, dice la historia, que el joven se quedó profundamente dormido y tuvo un sueño. En el sueño le parecía escuchar una voz. ¿Quieres tú hacer una entrevista a Cristo? Y él en el sueño se emocionaba. ¡Claro! ¡Dónde lo encuentro! Afligido, aún en el sueño, quería hacerle la pregunta. Finalmente, él narra que en el sueño de repente apareció una luz y dice que era el mismo Cristo, el mismo Jesús que se me presentaba. Y entonces le dijo, ¿Quieres tú hacerme una entrevista, joven? Sí, Señor, gracias. Espérame tantito y sacó sus papeles. Gracias por darme este privilegio, esta entrevista, Señor Jesús. Gracias porque mañana voy a llevar mi trabajo organizado. Y Jesús pacientemente se le miraba al muchacho y el muchacho con sus escritos le dijo, tengo una sola pregunta, Jesús. ¿Cuál ha sido tu sueño en estos últimos casi dos mil años que han pasado de la historia de esta tierra? ¿Cuál ha sido tu anhelo, tu sueño, tu mayor anhelo, tu sueño, Señor? Dímelo, por favor, tengo que escribirlo. Y empezó a escuchar la voz de Jesús, dice el pobre, que le decía, fue pasando por diferentes etapas. Es un poco difícil darte una descripción cortita de un sueño de dos mil años. Pero siempre es el mismo sueño que tuve desde el principio y lo he tenido durante estos dos mil años y lo seguiré teniendo, dijo Jesús. ¿Y cuál fue el sueño que Jesús le dijo? Sueño con que mis hijos en la tierra aprendan a amarse como yo los amé. Aprendan a perdonarse como yo los perdoné. Aprendan a gozárselos unos con los otros en la sencillez y en la vida más tranquila y sencilla cristiana que yo les enseñé. Mi mayor anhelo, mi mayor sueño es ver a mis hijos felices, contentos los matrimonios, felices los hijos con sus padres. Mi anhelo, mi mayor gozo es ver esposas felices, no maltratadas. Hijos contentos, no abusados. ¡Ah! ¡Qué feliz sería si mi sueño de estos dos mil años se pudiera realizar de ver una iglesia misionera que cuando vayan a las calles y a las casas ellos impongan las manos y en mi nombre yo pueda hacer a través de ellos grandes maravillas y milagros. ¡Cuánto yo anhelaría hacerlo! Y el joven seguía escribiendo y escribiendo el sueño de Jesús. Queridos hermanos, estamos, realmente, hemos iniciado un año. Es el segundo sábado del año. Apenas estamos a 10 de enero. Estamos temprano todavía. ¿Cuál será el sueño de Dios para ti en este año? No tu sueño, no tu propósito. Tus anhelos, propósitos tienen su lugar y hay que establecerlos y está bien. Uno de mis propósitos para este año le estoy pidiendo al Señor que me ayude a recordarlo siempre, mantenerlo siempre, siempre. Señor, que en el 2015 ayúdame a desarrollar la paciencia. No la pasividad, no la morosidad, no la pereza, no la flojera, no la haraganería, no, la paciencia. Paciencia en el término bíblico es persistencia, perseverancia, tiene que ver con valentía, inclusive. Así que ayúdame Señor a desarrollar este año la paciencia. Finalmente tu palabra dice, aquí está la característica principal de mis hijos en los últimos días, pacientes. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos que vienen en el testimonio de Jesús. y he descubierto hermanos en estos 10 días que a menos que yo agarre mi Biblia, apague el celular, apague la computadora, cierre todas las cosas, distracciones que haya y agarre mi Biblia, así, mi Biblia, 15 minutos, 30 minutos, una hora y no salga con la palabra, yo no voy a desarrollar paciencia hermanos, a menos que estudie mi Biblia, se lo aseguro. De hecho, la palabra de Dios dice que da paciencia, consolación, esperanza y tantas otras cosas que generan la palabra. Vean ustedes lo que dice aquí este Salmo 119 es todo de la palabra, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, pero guardar significa obedecer, obedecer significa conocer el mandamiento para obedecer, ¿cómo voy a obedecer si no sé de qué se trata? ¿y cómo voy a saber de qué se trata si no estudio no escudrillo, no leo mi Biblia? Yo le dije anoche a los diáconos que la consagración de un diácono no depende de la edad. Ah, este diácono tiene 45 años, es de seguro más consagrado que aquel de 14, 13, no, está muy chiquillo, es que consagración va a tener, es un chaval, no, eso no depende queridos hermanos de la edad, ni siquiera del tiempo que estés en la iglesia, depende de tu amor por la palabra y por Cristo Jesús. Dice claramente, ¿con qué hará el joven, el adolescente, el muchacho, su vida? ¿Cómo guardar tu palabra? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y cierra este pensamiento, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No se ha cansado usted de pecar? ¿No se ha cansado usted de las consecuencias que nos han traído los pecados, acciones pecaminosas que hemos cometido? Jesús le dijo a esa mujer, yo tampoco te condeno, ven, que no peques más. Ah, era un juego de palabras, Jesús le estaba diciendo, mira, vente, camícale, tranquila, te estoy diciendo esto pero no es real porque pues, ¿cómo que no vas a pecar? Hasta el humano dice o piensa cuando alguien le dice, oye, pero no está bien, ay, ¿qué tiene? ¿qué voy a hacer? ¿soy humano? No, ¿no soy humano? Si como soy humano tengo que pecar, y como soy humano es justificado que peque. ¿Acaso no hay pensamientos así, justificando acciones abiertamente macabinosas y todavía defendiéndolas con la situación? Soy humano, tengo que pecar, no necesariamente, no puedes dejar de ser pecador, pero si puedes dejar de pecar, ¿qué? ¿es diferente? ¿puedo o mí? Cuando Jesús le dije, le dice a la mujer, vete y no peques más, le está diciendo no mientas muchacha, no engañes más, no adulteres, no robes, no cometas acciones que tú puedes decidir hacerlo o no, decide no hacerlo muchacha. Sí señor, gracias por el perdón, me libraste de un apedreamiento público, gracias señor, y cuando le encontraban a la mujer, ¿a dónde vas muchacha? voy a no pecar, estás loca, voy a no pecar, así me mandó el maestro, vete y no peques más, no le estaba diciendo, a partir de este momento, tus impulsos son santos, no, tus inclinaciones son santas, no, hasta que estemos en el pastaje Cristo venga hermanos, nuestras tendencias, nuestras debilidades, nos estarán ganando a pecar, pero cuando el Señor dice, vete y no peques más, tú que amanas en tu palabra, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluso no mentir, incluso no tomar lo que no es dinero, no robar, en mi corazón he acordado tus dichos, dice la palabra, para no pecar contra ti, lo he titulado el mensaje de esta mañana hermanos, nutrición y misión, no puedes esperar que la nutrición sea de 11 a 12 todos los sábados aquí en la iglesia, como no podrías esperar venir a comer aquí en la iglesia que hubiera parla todos los sábados y de domingo a viernes ayunito, pero el sábado comilonga, vamos a comer porque toda la semana no vamos a venir, no, no puedes esperar, es un alimento individual, personal, sistemático, que hermosa palabra dice, lámpara es a mis pies, palabra, ilumbrera a mi camino, esa lámpara me ilumina, también me da calor y también me guía, queremos que nos ilumine y nos dé calor, sí, pero cuando quiere guiarnos, ahí somos egoístas, orgullosos y no queremos dejar que otro nos guíe, vean lo que dice la pantalla allí, dice, estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas, de manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios, como medio de educación intelectual, escuchen jóvenes, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos, si quiere realmente educación intelectual, la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida y para la venidera, la Biblia es la voz de Dios que nos habla, hermanos, dice, comprendiésemos esto, si comprendiésemos esto, con qué fervor y reverencia la estudiñaríamos, las Escrituras dice, y la contemplación serían consideradas una audiencia con el infinito, es decir, cuando tú agarras de este sagrado volumen, te vas a tu recámara o a tu sillón, a tu estudio, a tu sala y en tu lugar y entonces te preparas, quiero dedicar, Señor, para tu palabra media hora, no permitas que me distraiga, no permitas que me aburra, no permitas que me enfade, dame gozo de tu palabra, los primeros 10 minutos a lo mejor va a ser la lucha, pero si usted pasa 10, 15 minutos, 20, 30, 40, le van a ser fácil, pero si usted no se propone pasar los primeros 10 minutos porque ya, ah, tengo que cocinar, oh, tengo que meter la ropa en la lavandería, oh, bueno, ahorita, ahorita, voy a dejar la Biblia aquí tantito, ahorita vengo porque voy a estar distraído, que caso tiene, estar pensando en otra cosa que estar leyendo la Biblia, mejor hago de eso y luego vengo, ah, pero si, de una vez le voy a mandar el email, le voy a mandar una copia, etc, ah, no se puede más, tú tienes que definirte y decir, quiero un triple espiritualmente a través de tu palabra, pase lo que pase a mi alrededor, lo voy a hacer y todavía estamos a tiempo en el año 2015, hermanos, estamos a tiempo, yo no sé si pudimos tener las copias, ¿cario? ¿pudimos tener las copias? ok, ¿ya se les entregó? bien, ustedes tienen las copias del plan encuentro, número 4, y también de Reanimados por su palabra, usted puede leer un capítulo diario, nada más, de la Biblia, pero estudiarla, constante, sistemática, usted lo hace de una manera maravillosa, usted se encariña por lo que es la palabra de Dios, si yo pudiera sintetizar el mensaje de esta mañana, quisiera decirlo con las palabras del estricto profecía, si Dios realmente ha hablado por mí, dijo Helena de Juárez, ya casi para morir, si realmente Dios ha hablado a través de Helena de Juárez, en estos últimos años, este es mi mensaje dijo Helena, leer el libro, leer el libro, leer el libro, el don de profecía no hubiese sido necesario darlo a la iglesia, si esta no se hubiese olvidado de estudiar y de ser el cuerpo del libro, hermanos, así que el don de profecía era la parita de mano que nos alusa, camino a Cristo, se ha tocado la gente, cumplido los siglos, lo leemos y nos encariña de ir, que cosa, a la palabra, es la luz menor que nos ilumina para engrandecer la luz mayor que es la palabra de Dios, como adventistas del séptimo día, hermanos, tenemos esta doctrina, la única regla de fe impráctica para el adventista es la santa biblia sola, como dijera Martín Luquer, sola escritura, sola vida, solo Jesús, sola gracia, decía Martín Luquer, entonces, solo la biblia, pero siendo que el pueblo adventista que fue por muchos años el pueblo del libro, el pueblo de la biblia, se descuidó y la fueron componiendo el segundo término, entonces Dios levantó ese don de profecía para rescatar a su pueblo y entonces ese don de profecía se convirtió en la luz menor, si usted se descuida de leer la biblia, escúcheme bien, por lo menos vaya y lea el camino a Cristo, vaya y lea el deseado de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo, vaya y de mí se acuerde y se lo garantizo, si no va a surgir en su corazón el anhelo por ir a la fuente directa que es la palabra de Dios, hermanos, el estudio de los libros de la hermiglera de Juárez, despiertan, escúcheme bien adventistas reales, despiertan el apetito por la biblia, despiertan el cariño por Jesús, el tema central, uno de los temas centrales del don de profecía era Jesús, Cristo Jesús, el amor de Jesús, el amor de Cristo, la persona de Cristo, ese fue el propósito, dice, la misión de don de profecía era resaltar la palabra y al Dios de la palabra, entonces, cuando usted tiene aburrimiento y que casi no lee la biblia, lo que sea, por favor, auxilio para usted, vaya y vea ese libro Camino a Cristo, vaya y vea ese libro y lo sea, por la gente y lea estúdielo y después de leerlo, le doy mi palabra, le voy a garantizar esto, va a tener un anhelo y le va a gozar estudiar directamente la Santa Biblia y que bonito es hermanos, Dios no da bendiciones, no derrocha bendiciones nomás, porque si, los planes de Dios no conoce, premura ni demora, se cumplen a su tiempo, de hecho, el don de profecía, una bendición para la iglesia de los últimos días de la odisea y Dios desea que se considere, dice lo que dice el don de profecía, la biblia y la voz de Dios que nos habla, si comprendiésemos esto con que amor y reverencia la escudriñaríamos, las escrituras y la contemplación serían consideradas, dicen, una audiencia con el invisible, muchos pecan inesperadamente por haber dejado de estudiar las escrituras, como la veo, bajaron la guardia y Satanás halló en ellos una presa fácil, así que cuando usted lee a Elena de Juárez ella nos manda a la biblia, porque la biblia es el único que, la única regla de bien práctico para la dentista ese último día es la santa biblia sola, pero como la descuidamos, por lo menos hermanos, bajamos al don de profecía y nos va a hacer cosquillitas para que leamos a la biblia otra vez, escuche esto, solo los que hayan fortalecido su espíritu con la lectura de los libros de Elena de Juárez podrán decir, resistir en el último gran conflicto, así dice eso, no, ella declaró bien, bien, me dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la biblia podrán resistir en el último gran conflicto, toda alma ha de ser, ha de pasar por la prueba decisiva, obedeceré a Dios antes que a los hombres, la hora crítica se acerca, hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios, estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿cómo? conociéndolos, afirmándolos y viviéndolos, la fe es la palabra de Dios, estudiada con oración y cuesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo Jesús, si esta semana caíste, si esta semana te desanimaste, si esta semana tu fe vino venguando, si esta semana estabas a punto de renunciar incluso hasta tu fe, si esta semana pasó algo de cualquier cosa negativo, yo te animo, vea la biblia, empieza con como el San Juan, continúa con hechos de los apóstoles o vea los salvos, vea proveedios como estamos estudiando en la lección, pero por favor auxíliate en la palabra de Dios, por favor, si has perdido el aprendido por la biblia, joven, busque el libro, consejos, mensajes para los jóvenes, la educación, la educación en la religión, busque esos libros y van a hacerte cosquillitas y van a decir, lee la biblia, estudia la biblia, enamórate de la palabra y que bonito cuando los jóvenes de 12, 10, 15, 14 años, agarran su biblia sin que nadie les diga, ellos se encariñan de la biblia y son fortalecidos en su fe para gloria y honra de nuestro Dios, dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, no hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la biblia, ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y enoblecedoras verdades de la biblia, si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos, realmente son muy raros esos intelectos o esas personalidades, dice, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, ¿qué es grandeza de espíritu? se lo dejo detalle, grandeza de espíritu, una actitud positiva, altruista, servicial, bondadosa, etc., de esa de espíritu, dice, una nobleza de carácter, un carácter, ¿qué? bondadoso, noble, servicial, amable, cristiano y una firmeza de propósito, una convicción en sus verdades que ha abrazado, en el libro Servicio Cristiano, ella escribió, dice, no son congruentes nuestra acción como adventistas con la tremenda fe que profesamos, o sea, nuestra fe que profesamos aquí está, pero nuestra actuar en relación a eso que profesamos está abajo, ¿qué significa eso? tenemos grandes verdades, grandes promesas, grandes maravillas bíblicas, pero no estamos viviendo a la altura de esas grandezas que Dios nos ha dado, por eso quiero cerrar este mensaje, hermanos, cuando salgas por esa puerta, cuando terminemos la red de la humildad de Santa Cena, llévate un solo pensamiento al salir por esa puerta para tu casa, voy a tomar en serio el mensaje que no es del pastoralismo, ese mensaje es para mí también y para ti, es un mensaje, ¿quieren que haya más crecimiento en la iglesia? necesitamos más divina, hermanos, la Biblia te va a llevar a orar, te va a llevar a perdonar y a dar perdón, te va a llevar a ser realmente una persona feliz, realmente una persona agradecida, una persona que realmente honre a Dios a través de sus relaciones, vean la gran bendición que recibimos, ¿qué se entiende por perdón? El diccionario presenta una amplia gama de significados para la palabra perdonar, dice, viene del latín perdonare, forma, formada por el refijo per, que significa un superlativo, un grande, engrandecer algo, y, verdad, la palabra perdonar y la palabra donare, o sea, un don, en otras palabras, es una tremenda dádiva, perdonare, es per, grande, donare, dádiva, una gran dádiva, el apóstol, el apóstol Juan no pudo decirlo de otra manera y alcanzó a decir, miren, mirad, cual amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él, muy amados, dice, ahora somos hijos de Dios, a través de quien, de Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí, digan conmigo San Juan y dices, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un infierno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y el siguiente texto está muy bonito también, porque no es que Dios a su hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, la mayor bendición que recibimos hermanos de la palabra al estudiar la diaria y constantemente es la convicción que Dios nos ama y nos ama tan amable y grandemente que nos amó más que a sí mismo en la cruz del Calvario, y al celebrar el rito de humildad y Santa Cena, solamente estamos diciéndole Señor, gracias por este don inmerecido, gracias por este sacrificio maravilloso, que cuando lo contemplo en la palabra, cuando lo contemplo en la Biblia, no puedo decir más que con Juan, cuán grande es el amor de Dios, que Dios nos bendiga hermanos, al participar en la rito de humildad y Santa Cena, todos llevémonos la bendición de esa participación, en la que recibimos el perdón, en la que limpiamos nuestro don, nuestra vida, nuestro archivo y empezamos de nuevo por la gracia de Dios, el Dios de la segunda y tercera y miles de oportunidades, así que en este momento queridos, el Señor quiere que estemos nutridos, pero la nutrición no se hace de once a doce, a lo mejor de cinco a seis de la mañana, cuatro a cinco de la mañana, seis a diez, yo no sé qué horas tienes tu devoción, pero proponte en este año, apenas estamos a diez de enero, todos los días quiero estudiar mi Biblia, consciente, a conciencia, voy a estudiar la palabra de Dios, quiero nutrirme, y cristianos nutridos, son cristianos misioneros, cristianos que llenan la silencia, cristianos que ganan almas, cristianos que son fieles, que son felices, y son que cosa, con la gran esperanza de ver pronto a Jesús, viniendo a la luz de los cielos, que Dios te dé el ánimo, pero Dios no te va a leer la Biblia, querido joven, Dios no te va a leer la Biblia, tú tienes que abrirla y con tus ojos leerla, estudiarla, y aunque te distraiga la televisión, te distraiga los juegos, te distraiga lo que sea, tú tienes que hacerlo, si de veras quieres estar nutrido espiritualmente, tienes que hacerlo personalmente. Yo quiero preguntar además, ¿cuántos de todo lo que he dicho acerca de la Biblia, sinceramente, están de acuerdo? Señor, estamos de acuerdo con tu mensaje, ahora ayúdanos a aplicar nuestra vida 15 minutos, después 30, mejor 45 después, pero cada día con mi Biblia, ayúdanos Señor a nutrirnos espiritualmente, para que cuando vengan las pruebas, las dificultades, las situaciones que nos hacen querer caer, que podamos contestar como Jesús escrito está, así está escrito, el Señor ha dicho, pero que lo hagamos por convicción y porque estamos convertidos a tu palabra, llévanos con gozo y paz Señor a nuestro lugar de lavamiento de pies y permítenos que al participar de estos emblemas podamos refugiarnos en tu pecho diciendo gracias Jesús por limpiar mi vida y perdonarme de nuevo para empezar y continuar este año con tu compañero bendecido en el nombre de Jesús Amén Amén